Hoy serviré yo al señor. Puedo retirarse. He pedido que te hubieran preparado su vino preferido. Sé que el vino dulce es una de las bebidas que más le gusta. Muchas gracias, doña Úrsula. La edad se encarga de robarnos las pequeñas alegrías que nos da la vida. El médico me ha prohibido todas las bebidas que contengan azúcar. Hasta el té tengo que tomarlo amargo. Hagamos una excepción por un día y volvamos a los antiguos tiempos en donde todo era posible. Lo que me sorprende es que usted lo recuerde. Lo del vino dulce, me refiero. Sí, la verdad es que a pesar de que en los últimos tiempos hemos tenido oportunidad de coincidir a menudo, no recuerdo haberme sentado a merendar con usted. Pero lo hicimos en otros momentos de nuestras vidas. Siempre he hecho gala de tener buena memoria. Para todo. Para lo insustancial, para lo bueno, para lo malo, para los favores y para las grandes afrentas. A veces es mejor olvidar. No digo que no, pero no es mi caso. ¿Está usted muy callado? Parece tenso, querido. No, más bien expectante. ¿Qué desea saber? Por tantas cosas, doña Úrsula. Usted aparece y desaparece. Me preguntaba dónde habrá estado últimamente. ¿De aquí para allí? En muchos lugares y no todo es grato, si le he de ser sincera. Desde nuestro último reencuentro, usted desapareció un buen día de esta casa para reaparecer varias semanas después. Cuando volvió, estaba enferma. Usted aparece y desaparece a su antojo. Si se siente más cómodo, le avisaré cuando decida ausentarme. No, no pretendo controlarla nada más lejos de mi intención, doña Úrsula. Simplemente me preguntaba si su ausencia significa que ha conseguido algún avance en la empresa que nos une. Así es. No se equivoca usted en sus suposiciones. He estado trabajando mucho para darle las respuestas que tanto ha buscado. Por fin podemos brindar por nuestro éxito. ¿Acaso duda de que le esté diciendo la verdad? Créame. Muy pronto todo terminará. Y podrá conocer a su hija. Aquella a la que durante tantos años creyó perdida. Esperemos que no se equivoque. Dices que está sosegada y que nada te ha afectado tu encuentro con Teresa, pero se te nota triste. ¿Cómo quieres que esté? Pero no tanto por mí, que tengo la vida y la reputación intacta, sino por aquellos a los que he querido y aún sigo queriendo. ¿No le guardas rencor? Celia, Teresa es una mujer que ha sufrido mucho. Tiene su corazón y el alma y llena de demonios. Es totalmente manipulable por aquellos que la quieren mal. Lo que siento por ella es compasión. Celebro que lo veas así. Bueno, que sienta compasión por ella no significa que no esté prevenida. Prevenida y dolida. Es que siempre es lo mismo. Los más cercanos son quienes más nos decepcionan. A los demás simplemente hay que soportarlos. Pero los más cercanos también son los que están ahí cuando uno los necesita. Y tanto. La familia y los amigos es lo único que tenemos. Los demás vienen y se van. Bueno, la amistad tampoco es algo eterno. Yo fui muy amiga de Teresa, tanto como lo soy de vosotras. Le abrí las puertas de mi casa, de mi corazón y a la postre que he recibido a cambio. ¿Acaso no os acordáis que intentó matarme si no fuera por ti y lo habría logrado? Teresa lo está pasando mal, pero no creo que llegue a hacerte daño. Tú misma lo has dicho. Está dominada por la pena y por la muerte de su hijo. Pero no es una persona que busque el mal ni la venganza. Me atrevería a decir que en el fondo de su corazón es bondadosa. Sí, hasta que la vuelvan a manipular, Celia. ¿Qué pasa? ¿Que solo nos acordamos de mis errores y no de los de los demás? Pues puede ser. Pero es que pienso en ella y recuerdo a Tirso. Y me identifico con su pena. Sí, pero yo también he perdido a Carlota, a Germán, Rosina perdió a Maximiliano, tú perdiste a Inocencia o no te acuerdas de que Manuela te la quitó. Todas hemos padecido, hemos sufrido, pero sin embargo ninguna de nosotras ha cargado sobre los inocentes. Pobre Teresa. Sí, pobre Teresa. Yo rezo cada noche para que recupere la razón y la paz. La verdad es que la perdonaría una y otra vez. Y tanto sufrimiento ha causado la culpable de la muerte de Tirso. ¿Cómo puede ser alguien capaz de matar a un niño? Un monstruo, tan solo un monstruo sería capaz de asesinar a un niño y arderán en el infierno. Un monstruo, tan solo un monstruo. Buenos días. ¿Dónde estabas? Me he despertado temprano. He bajado a comprar algo para desayunar. Anoche cuando llegué dormía, si no te quise despertar. ¿Qué tal fue todo por Acacias? ¿Lograste ver a Galletana? Estaba con Celia y con las otras señoras. Fui decidida a desvelar su auténtica identidad, pero no pude. ¿Y qué te lo envidió? Su cinismo. Galletana es el ser más odioso que he conocido nunca. Posiblemente el ser más odioso de esta ciudad. Todos en Acacias piensan que estoy loca. ¿Qué pasaría si voy y digo que esa mujer no es en realidad Cayetana Sotelorrus, sino una impostora? ¿Qué pasaría si digo que yo soy Cayetana? Se reirían en tu cara. Eso es. Cayetana las convencería de que he perdido la cabeza. Si no la hubiera apuntado con ese revuelver. Eso no lo olvidarán nunca. Eso fue un error. No, Mauro. El error fue no disparar. Cayetana no merece el descrédito. Ella solo merece la muerte. Desgraciadamente yo no tengo la sangre fría que ella demuestra cuando asesina. Y yo lo celebro, mi amor. Porque no serías la mujer a la que amo. Tengo que cambiar de estrategia. Esta es en lo cierto. Para acabar con Cayetana, tenemos que confiar en Úrsula. Aunque ella sea tan peligrosa como Cayetana. El cuaderno de Tirso. He estado escribiendo el cuento en los ratos que me quedaba sola. De principio a fin. No quiero olvidar una sola de sus palabras. Mañana cuando Tirso se acomode, empezaremos a escribir el relato del país del ámbar. Quiero que sea una historia que emocione. El pobre se sentiría tan bien si lográramos publicarla. Entonces se publicará. Ni lo dudes. Ya podremos hacer todo lo que queramos, mi amor. No habrá nadie que no se tenga. ¿Se acabó el miedo? El futuro se abre nítido ante nosotros. Nada de lo que soñamos se ha cumplido. Tal vez no lo hemos deseado con la suficiente fuerza. Publicaremos el cuento. Se lo debemos a Tirso. No me refería solo a eso. Pensaba también en el final de Cayetana. Llegará el día, Mauro. Eso espero. Pensaba también en ti y en mí. Tú ya has completado tu parte. Tirso vivirá en el recuerdo de todos los que lo conocieron. Ahora yo tengo que cumplir la mía. Castigar a quien lo mató. ¿Dónde se habrá metido Úrsula? Precioso. Es usted. ¿Qué discreción y secretismo para con sus creaciones? Doña Úrsula, que no lo crea. Más de una vez han intentado robarme ese cuaderno con mis diseños. Espionaje industrial. Llaman a hablar que durante toda la vida no ha sido más que pillaje entre supuestos profesionales. Descuide. Yo solo admiro su buena mano. Una obra de arte. Lo cierto es que nunca fue mi interés ganar dinero. Tan solo crear objetos bellos. El dinero llevo por añadidura. ¿Y quién va a llevar ese maravilloso collar? Espero que una reina. ¿Quién sabe? Quizá la regenta o tal vez la futura esposa de don Alfonso. ¿Se sabe ya quién será la afortunada? No. Aunque este año se convertirá en rey, don Alfonso todavía tiene 16 años y no sabemos con quién se desposará. Pero yo ya estoy trabajando pensando en el gusto de una princesa inglesa o alemana. Lo cierto es que no creo que haya muchas opciones. Una limonada. Gracias. Precisamente la semana que viene tengo que ir a la Casa Real a presentar mis diseños en compañía de mi hijo Samuel. ¿Su hijo Samuel? ¿Ya ha regresado de su viaje? Espero mañana. Lo cierto es que estoy deseando verle. Sin duda a su majestad le gustarán sus diseños. Doña Úrsula, no son halagos lo que espero de usted. Quiero que me hable de mi hija. Todo a su debido tiempo. Entiendo su ansia por encontrarla y sé que me he retrasado a causa de mi enfermedad, pero de nada no servirá precipitarnos. Es a pensar que usted ni siquiera conoce a mi hija. Que lo único que pretende es engañarme y disfrutar de mis riquezas. Si prefiere que me marche y no saber nunca qué ha sido de su hija. No, por favor, no. Discúlpeme. Por el momento no puedo decirle nada más de lo que ya le he desvelado. Es una mujer de gran carácter. Bella. Grandes ojos marrones, finos labios y... Sin duda, ha heredado su porte elegante. ¿Cuándo podré verla? ¿Cuándo cree que la conocería? Han sido tantos años creyendo en la perdida o muerta. Pronto, don Jaime. No se deje llevar por la impaciencia. Ya lo verá. Pronto podrá reencontrarse con su hija. No.